Bueno, ya no se les puede levantar la voz, ya no se les puede pegar, ya no se les puede castigar, pues entonces, ¿qué se les puede? Por eso están como están. Mucha gente dice, ay, estos niños de ahora se trauman por todo. No, perdón. Los niños de ahora, los de antes y los de superantes, también somos exactamente igual de personas. El problema es que ahora cada vez estamos más despiertos. Entre más despierto estás, entre más abras los ojos, más te das cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer. De que hay cosas que cuando las haces, lastiman. La parte aquí más profunda es, más allá del castigo, ¿cómo marcan mis palabras? Más allá del castigo, ¿cómo marca lo que sea que haga mi hijo? Y si yo empiezo a abrir los ojos como mamá, ya no me puedo hacer mensaje, ya no puedo cerrar los ojos y decir, no veo, ya no veo lo que estoy haciendo, no veo que estoy dañando, no, perdón. Entre más consciente estás, más ves, más ves como siembras algo que también va a dar frutos, pero de repente pueden ser frutos que estén marchitos. O siembras una semilla que va a florecer en algo positivo en la vida de tus hijos y en la tuya.